Hola a todos, estamos aquí en Doctor TV Salud con el Doctor Rafael Antonio Díaz de Nicaragua, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, estamos realmente preparándonos para un verdadero festín académico el día de hoy. Me parece increíble. Bueno Doctor, cuéntenos de su especialidad. Durante los últimos 30 años he vivido involucrado y participando en el ámbito de los cuidados intensivos, del cual tuve la oportunidad de dirigir una unidad para posteriormente, ya una vez cumplido un cierto número de años, pasé, me dediqué a la parte 2 docente hasta llegar a participar en la docencia académica superior como decano de la facultad de medicina de una universidad de Imanagua. Doctor, ¿y no es muy triste o difícil estar en cuidados intensivos? Para mí lo fue, tal vez desde el punto de vista que a todos los médicos en cuidados intensivos nos afecta la fatiga, el trabajo, el estrés es muy alto, es cierto, pero cuando a uno le gusta su profesión, para mí los cuidados intensivos fueron parte de mi vocación profesional. Yo lo disfruté realmente en medio de la... porque hay muchos éxitos, pero también hay muchos dolores, pero eso es parte de la medicina. Recuerde que en esta vida nos movemos como con dos ambientes, ¿verdad? Pero la enorme satisfacción de recuperar pacientes extremadamente graves y volverlos, darle la oportunidad de regresar y qué felicidad cuando los entregamos a su familia ya se recuperó. Eso sí debe ser una satisfacción muy grande y enorme porque el trabajo de ustedes es muy bonito. No tiene límites para expresar o es difícil encontrar palabras para expresar, pero no solo la felicidad de uno, sino ver las expresiones de alegría y sobre todo también de agradecimiento de la familia cuando una esposa recuperó a su marido, a su esposo, una madre recuperó a su hijo, un hermano, un, 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 vea, recordando una, en una ocasión tuvimos un anciano de 90 y casi 100 años y la esposa tenía también casi 100 años y la abuelita cuando logró recuperar a su esposo, ese día fue de fiesta en la unidad, fue de verdadera fiesta. Doctor, muchas gracias por estar acá en Doctor TV Salud. Muchas gracias.